Gracias. 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 A tener los operarios en cuenta, 600 trabajadores, y lo primero que hice cuando a mí me entregaron a la vicepresidencia de producción fue tumbar un muro que había en el restaurante. En el restaurante había un muro en donde los empleados comían un tipo de comida a un lado y los operarios comían otro tipo de comida a un lado, al otro lado. A mí me ha gustado ser muy humano y esa parte sí la tengo full. Yo mandé tumbar el muro y dije de aquí para adelante todos comemos la misma cosa y en el mismo comedor. Todos trabajamos aquí, todos aportamos. Empecé a hacer unos desayunos con operarios, cosas chiquiticas, preguntarles quién era la familia, cuánto llevaban en la compañía de empaques, a tenerlos en cuenta. Todo el mundo empezó a decir qué está haciendo este señor aquí, nadie nos ha tenido en cuenta. En compañía de empaques, cuando ustedes van por la autopista, la oficina de presidencia y a la sala de juntas queda ahí a todo el frente de la autopista. Ahí había un semáforo, chiquito, rojo, amarillo y verde. La junta directiva llegaba a la portería de empaques o pasaba por la autopista, si estaba en verde, entre en la junta que no les va a pasar nada. Si estaba en amarillo, vamos a hacer la junta en el Club Campestre. No, en amarillo, den la vuelta, una vueltecita a ver si esto se calma. Y en rojo, hacemos la junta en el Club Campestre. Esa era guerra. Yo hoy, después de llevar, yo digo 17, 18 años, 3, mentiras, 2 peleando con esos señores. Y 15, en completa armonía, eso no era culpa de los sindicatos. Eso era culpa de los dos. Y la única que sufría era la empresa. La única que sufría era la empresa. Era guerra y atropellos mutuos de administradores contra sindicalistas y de sindicalistas contra administradores. Compañía de empaques llegó a tener 600 trabajadores. Hoy volvemos a tener 1.500 trabajadores. Compañía de empaques tenía una planta en Bello que se prendía. Se llamaba Industrias Royal. Se prendía cuando estos señores, que les van a hablar ahorita, cerraban la planta con una huelga. Quemaban la planta. Germán Restrepo, presidente del sindicato, a quien no puedo dejar de mencionar. Diana, dale, que yo ya me salí del guión y yo siempre me salgo de todo lo que me ponen a decir. Germán Restrepo, a quien mató la guerrilla hace tres años. Llegó un día a mi oficina, cuando todos los trabajadores estaban trabajando conmigo, cuando estábamos haciendo esos desayunos, esos grupos de mejoramiento, cuando todo el mundo estaba aportando. Me dijo, ¿usted qué está haciendo? Le dije, yo voy a volver a crecer compañía de empaques. Siga usted lo que lleva haciendo 36 años. A los 15 días llegó este hombre a mi oficina y me dijo, vamos a hacer una negociación. Voy a creer en usted. Y llegaron, no con un pliego de peticiones, sino con un pliego de ofrecimientos. Vamos a quitar el transporte. Ahí tenemos el metro al lado. Vamos a quitar una proveeduría que tenía la compañía de empaques. Entonces, quitémosla. El éxito es mucho más barato. Compra las cosas mucho más barato que usted para vendernos en las cantidades que la compra. Empecemos a cobrar el almuerzo, por lo menos la mitad. Que todas las primas que tenemos las volvamos primas extralegales. No nos dañen la caja a nosotros y a la compañía le conviene como un berraco. Y empezamos una serie de acercamientos y de una generación de confianza. Les voy a contar, a mí me gusta mucho más que lo oigan de ellos. Pedro, presidente de Sintra Empaques. Octavio, presidente de Sintra Indupelascol. Humberto. Cada uno de ellos lleva 30 años o 28, 30 años trabajando en la compañía de empaques. Y de verdad, les tocó tirar piedra y les tocó esa guerra. Y hoy, ellos están mejor, yo estoy mejor y los operarios de la compañía de empaques volvieron a ser 1.500 y están mucho mejor. Hay una cantidad de anécdotas parecidas al muro del restaurante. Ya les conté acerca de los equipos de mejoramiento, el desayuno con los trabajadores, lo sigo haciendo. He montado otras cosas que han sido un éxito para crear sentido de pertenencia. Todos los jueves en la compañía de empaques llegan 10 familias. El trabajador no tiene ni idea, porque eso sí da echada en compañía de empaques. A la familia la amenazan. Ojo que si el presidente da cuenta, echa el trabajador. Y Miguel lo sabe, que ya le tocó una vez. Ahora llegan 10 familias. Yo llevo cada familia donde el trabajador cuando estoy y no estoy de viaje. Y en los términos que me disculpan, les digo, huevón, vea lo que le traje de regalo. No conozco un trabajador que no se haya emperrado a llorar. Todos los muros de la compañía de empaques están con mensajes, con dibujos para los trabajadores de la compañía de empaques. Último caso. Hace más o menos año y medio, me tocaba echar 50 personas por falta de FIC. Que estamos sembrando mucho en este momento, ya por cuenta de la compañía. Este año van a ser unas 500 hectáreas, nos estamos soñando 2.000. ¿Qué hice primero? Vacaciones anticipadas. Empecé a rotar vacaciones, di 4 por anticipado. Nada que llegaba a la cabulla. Estaban raspando coca por ahí en el Cauca y Nariño Parejo. Eso estaba en todo su furor. Estaba la minería ilegal. Un salario para recoger FIC, un salario diario es de 30 a 40.000 pesos. Para raspar coca es de 120.000 y para minería ilegal era de 180.000 pesos. No conseguía uno quien sacara la cabullita y no había cabulla. Ya se me llegó el momento. Llamé a mis tres presidentes del sindicato y les dije, vengan, me tocó echar la gente. Tengo que salir de 50 personas. Y la respuesta fue, ¿sabe qué? Aprovechemos y hagamos una barridita. Sentémonos entre los dos y saquemos los más malos. Esa fue la respuesta de los sindicatos. Se levantó Pedro y me dice, bueno, como nosotros ya tenemos el contrato sindical, que les van a contar ahora qué es, somos los primeros en Colombia en la industria en llevar a cabo el contrato sindical en vez de tener cooperativas temporales y todo eso que lo manejan ellos. Ellos de los 1.500 trabajadores manejan 750 hoy. Me dijo, van para la calle, pero a mí pues entrando ahí siempre, siempre me va a pesar que queden sin seguridad social. El sindicato les va a pagar la seguridad, el contrato sindical les va a pagar a los afiliados partícipes la seguridad social por seis meses. Yo me sentí como chiquito y dije, ¿yo qué voy a hacer? Y le dije, Pedro, hagamos otra cosa. Por cada peso que recojasen las plantas y en los empleados de la compañía, compañía de empaques pone otro peso. Y les damos mercado para un mes o les damos mercado para dos meses. Yo dije, estos señores en las plantas recogen cinco, seis millones de pesos, yo pongo otros cinco o seis millones de pesos. En tres días recogieron 18 millones de pesos ellos. Nosotros pusimos otros 18 y pagamos mercado seis meses para la gente que sacamos de la compañía. Hoy, de esos 50, pueden haber 30 dentro otra vez. Los otros 20 no están porque eran malitos, porque sí hemos entrado mucha gente. Les quiero contar que estamos abriendo planta en Río Negro. Se debe inaugurar el 15 de diciembre, más o menos. Una planta que genera 100 nuevos empleos en zona franca, toda para exportación a los Estados Unidos. Está el proyecto de expansión también para el segundo semestre de 2017, en donde doblamos esa planta en Río Negro con contratos firmados. Me tocó una vez, en una situación de caja complicada, en donde no habían salido unas negociaciones de Federación Nacional de Cafeteros, inventario grande de sacos de FIQE, llamé a los sindicatos y les dije, bajémonos dos meses el sueldo, un 16% todos, no trabajemos los sábados. Inmediatamente, pues, los de gestión humana y los abogados todos son complicaditos. Y me dijeron, todo el mundo tiene que firmar el 100% para que podamos hacer esto. El 100% de la compañía firmó. Para bajarnos el salario, 16%. Esto era por dos meses. Llegó a las tres semanas el contrato de Federación. Yo me hubiera podido quedar callado. Completamente. Pues a las tres semanas llegó el contrato y por la tarde estaba reunido con todo el personal de la compañía diciéndoles, hoy es el aumento del 16%. No duró dos meses, duró tres semanas. Esto es generar confianza. Yo trabajo con ellos. Primero que todo, ellos no administran, no coadministran. Me apoyo en ellos. Ellos son unos señores que, como me dijo Germán Restrepo un día, cuando me llevó ese pliego de ofrecimientos, me dijo, yo le entrego el pliego de ofrecimientos y usted hace un solo compromiso conmigo. No deja cerrar la malla que hay en la autopista y vamos a generar empleo juntos. Lo mató la guerrilla porque se puso a favor del TLS con los Estados Unidos, se fue con Álvaro Uribe para Estados Unidos, se fue con Álvaro Uribe para Europa y decía que aquí en Colombia no mataban un sindicalista por sindicalista, sino por mujeres, por trago, por droga y por esas cosas. Y a él sí lo mataron por sindicalista, porque hablaba muy duro y porque apoyó el nuevo sindicalismo colombiano que se creó en la compañía de empaques. Muestra ya la foto de Germán. Humberto. Buenas noches. Primero que todo, quiero agradecerles la invitación que nos hacen para tratar de contarles una experiencia que es bien importante al interior de la compañía de empaques. y es lo que tiene que ver con uno de los sistemas de contratación que hay en el país legalmente constituidos en el Código Sustantivo del Trabajo, como es el contrato sindical. Existen tres formas de contratar colectivamente, que es la convención colectiva, el pacto colectivo y hoy el contrato sindical. Con esto no queremos decir nosotros que las otras formas de contratación son ilegales, ni mucho menos. Hay que respetar todo esto, además están en el Código. Como son las cooperativas, los empleos temporales, los sourcing y todos los otros sistemas de contratación que los empresarios durante mucho tiempo han empleado y que les ha dado su resultado, obviamente. Pero lo que se vivió en compañía de empaques era el cierre total de la empresa. Como digo, el doctor Pedro Miguel, llegamos a tener 600 trabajadores de 1.400, 1.500 en la época. Eso era pues un campanazo bastante grande. Y nosotros como sindicato, bien jodidos frente a ellos sin ninguna propuesta. Pero el empresario nunca se queda quieto. El empresario sí tiene propuestas y bienvenido que sea. Nos llamaron y nos dijeron que iban a montar una cooperativa. Nuestro principio sindical es que no estamos de acuerdo con las cooperativas, con las malas cooperativas. Que quede pues eso claro en el público, que nosotros no compartimos eso, porque el cooperativismo, como nace realmente, eso es una belleza, pero desafortunadamente quienes le apuntaron a la cooperativa en su gran mayoría desvirtuaron toda su filosofía y eso es el malo del tema. Y ellos nos proponen fundar cooperativa para tratar de salir de todo este cuento y nosotros, pues obviamente como sindicato dijimos no. Sindicato que hicimos de todo lo que ustedes se puedan imaginar, como dijo el doctor Pedro Miguel, pues ellos contrataron gente para contrarrestar la remitida nuestra. Eso no era fácil, pero sí teníamos claro que la compañía no se podía cerrar y que había que dar una alternativa. Una de las alternativas era la figura del contrato sindical que desde los años 30 está en el Código Sustantivo del Trabajo. Solamente que era muy poco conocido, digámoslo por nosotros, aquí en la región, pero eso ya había tenido su desarrollo, había tenido sus principios en el lado de Urabá con los braceros cuando llegaban los barcos y hacían una especie de contratación, pero eso solamente la bebían. y ya empieza a surgir con los braceros. Pero en el Código realmente lo que existía era el principio de lo que podía ser un contrato sindical, que simplemente rezaba de la siguiente manera. Nosotros durante el tiempo lo hemos ampliado un poco, pero decía los sindicatos podrán firmar contratos sindicales con los empresarios y pare de contar. Y arreglón seguido pues estaba el 482, el 483, el 484 que era donde sometía tanto los sindicatos como los empresarios a continuar con unas reglas de juegos que era. Pues si hacen contrato sindical, si firman esa figura tendrán que fijar una remuneración, tendrán que fijar una compensación, lo que llamamos salario. Pero arreglón seguido también decía les deben de pagar una seguridad social, válido para la pretensión de lo que éramos los sindicatos, ¿cierto? Y además tendrían que pagar unos parafiscales. Eso era todo válido para nosotros desde nuestro principio. Y iniciamos una serie de situaciones, conversaciones con don Pedro Miguel para llegar a lo que es el contrato sindical, pero sin olvidarnos de lo que antes había antecedido. Empresas que hoy ya no existen por la, yo digo, hoy lo puedo decir, por la mala dirección de la dirección sindical. Y no es que nosotros hayamos renunciado a ser sindicato. Nosotros no hemos renunciado a eso. Ni tampoco le hemos pedido al empresario que renuncie a ser empresario. Lo que hemos hecho es hacer propuestas para que las empresas mantengan abiertas. No que le suceda lo que le ha sucedido, por ejemplo, lo que le sucedió a Tejidos Leticia, a Quintes, lo que le sucedió a Chelmas, con unos presidentes que hoy los escuchamos en la calle, pero yo no le quité una coma a la convención. Y la pregunta nuestra es, ¿dónde están las empresas y dónde están esos trabajadores que estaban en esa empresa? El tema no es uno sacar la convención con todas las comas. El tema es uno decir la empresa está vigente y tiene trabajadores adentro. Paños Vicuña, liquidada. Fibres, liquidada. Tejidos Única, liquidada. Pepalfa, Colibrí, Inbatés, y Landerías Medellín, con dirigencia sindical que no proponía nada. Eso nos parece a nosotros que es una irresponsabilidad para la dirigencia sindical y es una irresponsabilidad también porque don Pedro lo dice y de todas maneras asume la responsabilidad como empresario que el tema no era uno más de nosotros. El tema era de los dos, de que no éramos capaces de sentarnos a negociar. Nosotros sí tuvimos ese coraje de llegar, nosotros rompimos con ese paradigma de que siempre nos tienen que dar, de que con el empresario no se puede sentar a dialogar y nosotros dijimos nos vamos a sentar y fuimos los primeros en decirle al empresario que le íbamos a ofrecer. Hicimos lo que hace en la China, lo que hace en el Japón. Hacen pliegos y ofrecimientos. No pliegos de peticiones y anticipamos negociaciones y también fuimos los primeros por decirlo en Antioquia en abrir negociaciones a más de un año y de dos años porque las negociaciones primero se hacían a un año y dos años. Nosotros las ofrecimos a tres y a cuatro años. Hoy estamos en cinco años y la gente ha seguido rompiendo el tema. Primero las prebendas eran insostenibles para la compañía de empaques. Ya el doctor Pedro Miguel dijo de lo de la produría y entiéndase que nosotros no le entregamos nada a la empresa. Nosotros la negociamos con ellos porque ese es uno de nuestros principios. negociamos transportes primas que constituían salario nos las siguen dando pero ya no constituyen salario. O sea que transformamos todo ese tema el restaurante que era gratis lo descongelamos y empezamos a a cobrar por él un dinero representativo simplemente simbólico porque uno pagar por la semana diez mil pesos que paga una persona desayunando y almorzando en la compañía de empaques eso es una gaseosa en el centro. Entonces hemos hecho cosas y la negociación ¿dónde estuvo? Negociamos con un tema que se llama el uno por uno que es significa que lo que hoy desarrollamos que es el contrato sindical si de la empresa compañía de empaques salió un trabajador nos lo reemplaza por otro en las mismas condiciones. ¿Eso qué nos permitía? Para la empresa lo que estaba haciendo era económico y político al mismo tiempo y para nosotros era político porque manteníamos la organización sindical viva que era uno de los objetivos de la empresa en su momento acabar con el sindicato pero en los entendimientos que hemos llegado a tener entonces la empresa aceptó que hiciéramos ese tipo de negociaciones. Se termina con una situación muy brava que era que para poder conversar con algún directivo de la empresa había que pedir una cita la empresa perseguía el sindicato por toda parte hoy ya no se requiere de pedir una cita simplemente uno pasa don Pedro me puede atender doctor José Luis me puede atender y nos sentamos a dialogar porque este tema es de confianza como dice don Pedro y por qué nosotros estamos hoy contándole este tema a ustedes porque vemos que en el sector de ustedes en la construcción que son los que mueven en gran parte de este país generan mucho empleo y hay una gran oportunidad para que los empresarios y los trabajadores crezcamos juntos además se da un sentido de pertenencia porque cuando la gente trabaja tranquila trabaja sin acoses siente que lo que está haciendo es de ellos se apropia de todo lo que está haciendo la empresa nos cuenta cómo va nosotros les contamos cómo vamos si hay algún problema para defender o hacer o proponer algo nos sentamos a dialogar y para nosotros realmente lo más importante es la gente y ahí llegamos a lo que tiene que ver lo que el contrato sindical lo finiquitamos como tal y eso es un gana-gana todo se acuerda y todo lo refrenda la asamblea de los socios del sindicato connotación en este tema todos los que conformamos el contrato sindical debemos de ser socios del sindicato o sea todos somos socios del sindicato y debemos de aprobar tanto el contrato sindical que se firma con la compañía de paques como los salarios que se acuerdan la parte disciplinaria todo lo que tiene que ver con salud ocupacional todo eso lo tienen que aprobar ellos de manera que esto es una gran oportunidad para generar empleo hoy tan escaso en este país y sobre todo la parte sindical no se compromete mucho con esto creo que somos de los pocos que todavía estamos haciendo estamos haciendo este cuento tratando de hacer país tratando de sacarle a algunos pelados de las calles que se van con el patrón a hacer cosas malucas a atracar la gente a hacer cosas indebidas estamos tratando de hacer patria con este tema tratando de hacer lo que dice nuestro gobierno generar empleo digno garantizando los mínimos legales cosa que se está viendo poco en este país muchas gracias yo le doy la palabra al compañero Octavio que él ya les amplía un poco lo que viene con lo que deja el contrato sindical que es la parte social parte bien importante en este ejercicio si no se genera un buen balance social en el desarrollo del contrato sindical creo que se pierde el tiempo porque es muy importante la parte social muchas gracias muy buenas noches darle las gracias por la invitación que nos hacen y es bueno saber que la vivencia que se vive en la compañía de empaques y en especial con la figura del contrato sindical que bajo el gobierno de Álvaro Uribe en el 2010 bajo el decreto 1429 está reglamentado el contrato sindical antes de empezar con la parte social es bueno hacer que ahora en claro todo lo que los afiliados del contrato sindical están devengando en el contrato sindical de compañía de empaques nadie ningún afiliado gana el mínimo todos están por encima del mínimo y están categorizados cuando un afiliado llega a ser afiliado del contrato sindical entra dos meses de aprendizaje dos meses de adaptación con un ingreso o compensación de 688 mil pesos hoy el salario mínimo recordamos está en 644 mil pesos aparte de todas las prebendas que nos dijo ahora Pedro Miguel con el restaurante con el transporte que está legalizado pero sigue a la categoría C cada uno va con una categoría las categorías van desde la B hasta la F la F son oficios técnicos que están por encima de millón cuatrocientos mil pesos y en compañía de empaques especialmente en el contrato sindical se está viendo algo que no se ve en ninguna empresa de producción de Colombia y es que se paga incentivo hay motivación por la productividad tenemos que cumplir unos estándares de producción y cuando nosotros pasamos de esos estándares de producción se produce un incentivo que constituye salario eso nosotros en todas las induciones que nosotros hacemos siempre le recordamos eso a los compañeros que van a ser parte del contrato sindical y se asustan porque primero restaurantes en las empresas eso ya está en vía de extinción y esto que trae un sobrecosto dentro de la nómina que son los incentivos ya no existen dentro del contrato sindical todo se produce unos excedentes y esos excedentes no son para que los representantes legales no las gastemos estos excedentes están reglamentados por una asamblea de socios que nos dicen qué hacer con esos excedentes créanme es triste y discúlpenme las las mujeres que acá que bellacos sindicalistas se hayan robado ya varios contratos sindicales y estamos hablando de varios miles de millones de pesos a Pedro y a mí nos toca pagar la nómina y uno ve esa mano de ceros de dígitos y uno dice hombre cómo es que juegan con el pan de los afiliados cómo es que maquiavelizan el contrato sindical por eso es que hoy el gobierno nos hace un monitoreo de cómo deben de ser los manejos la empresa nos hace una auditoría mensual de cómo debe de ser esos dineros y nosotros internamente tenemos un auditor que hace un control de esos dineros nosotros no podemos coger unos dineros que no son nuestros son de todos nuestros afiliados y hacer porquerías con eso dónde está el sentido de pertenencia de los sindicatos para con todos nuestros afiliados dónde está la labor social que nosotros tanto pregonamos todo esto es manejado con una urna de cristal todo esto es monitoreado por una asamblea que nosotros cada semestre tenemos que llevar una serie de informes sociales y una ñapita nosotros tenemos un fondo de vivienda y ustedes que son constructores nosotros tenemos unos excedentes que la asamblea no lo aprobó con el 50% porque no miramos nosotros un plan de vivienda para todos nuestros afiliados hoy tenemos nosotros más de 750 afiliados y tienen ya vivienda 210 215 afiliados nosotros cogemos al afiliado desde el momento que firma la afiliación y le inculcamos le inculcamos el valor del ahorro la familia esa es nuestra razón de ser la familia y cogemos y empezamos a mirar como es que esos afiliados nuestros no caen en las garras de la banca que no se los consuma esos intereses y hacemos una cultura hay una cultura la cultura del ahorro y hay una comisión dentro del sindicato que coge a esos afiliados y los coge de la manito hay que enseñarles a caminar y eso es lo que nosotros hacemos empezamos llenando una planilla con confama para que se postulen al subsidio de vivienda y hacemos un seguimiento con ese compañero hasta tanto no salga favorecido no lo soltamos y así es como hemos conseguido con confama más de 400 millones de pesos para todos nuestros afiliados y nos la jugamos y vamos nosotros mucho más allá y a donde nos ofrecen más subsidio en el sector de pajarito en el occidente por medio del ibime hemos conseguido otro subsidio y a los compañeros les conseguimos alrededor de unos 27, 28 millones de pesos la ley no obliga a que el afiliado ahorre con asesantía se puede pero nosotros no hacemos eso nosotros le inculcamos que debe ahorrar ¿por qué? porque la deuda final que él adquiere no quede tan alta quede más bien bajita y no dejamos que caiga en la banca nosotros mismos de producto de esos excedentes les prestamos la plata no nos podemos descapitalizar claro es así les prestamos al 0.8% eso no se ve pero nosotros tenemos que velar porque todos nuestros afiliados tengan calidad de vida la calidad de vida que hoy no la puede dar las empresas de empleo temporal y mucho menos las cooperativas no todas como decía el compañero Humberto no todas porque las cooperativas de Leonisa en todo el oriente son un ejemplo pero por algo es que Leonisa sacó las cooperativas que están a nivel urbano porque eran un enriquecimiento de unos pocos hoy tenemos contrato sindical también en Leonisa en Leonisa tenemos alrededor de unos mil setecientos afiliados del contrato sindical por medio de Sintra Contesa entonces nosotros que hacemos con todo esos dineros ya les hablaba de lo de vivienda pero nosotros tenemos que motivar más a nuestros afiliados y a esa cuenta del ahorro programado para que se incentiven más le metemos seiscientos mil pesos y le dice hay dos condiciones postúlese gánese y son suyos y es así como todo hoy no tenemos sino unos cinco o seis compañeros que están jugando por eso les decía yo ahora ustedes son del sector constructor cómo nos sentamos a ver si nosotros nosotros somos muy visionarios y cómo creamos un plan de vivienda grande donde más de 500 afiliados nuestros se puedan beneficiar ustedes son los que saben porque seguro que si nosotros nos ponemos a construir una casa la vamos a construir de arriba para abajo cómo nos queda nosotros necesitamos es que ustedes que saben que ustedes que saben nos muestren el caminito para nosotros ser mucho más ambiciosos para que todos nuestros afiliados tengan esa calidad de vida que tanto nosotros nos preocupamos y esos auxilios todos esos excedentes que quedan están reflejados en lo que ustedes miran auxilios hospitalización cirugía terapias tenemos una mutual esa mutual la creamos los sindicatos el compañero Humberto Marín es el que gerencia la mutual todo lo que nosotros tenemos lo tenemos que manejar nosotros porque a los de la calle no les duele esto por eso nosotros tenemos que estar ahí cuidando el pesito ese centavo que no es de nosotros que simplemente nos dijeron nosotros ustedes son los que nos deben cuidar nuestra plata nosotros simplemente estamos es haciendo un mandado un mandado y una plática que tenemos que cuidar todo eso esos auxilios que están al lado derecho son producto de esos excedentes que todos nuestros afiliados tienen derecho la mutual fuimos visionarios mirando cómo es ese gota a gota que ruñe carcome en las porterías de las empresas allá se se paran los gota a gota yo no estoy hablando de empaques porque empaques ya se blindó de eso y más el contrato sindical pero las experiencias que uno oye de los compañeros que van a entrar a ser parte de nuestra es que a los días que están trabajando con nosotros usted me pueden prestar 300 mil pero es que me amenazaron es que yo debo a un gota a gota 300 mil y 400 mil pesos y nosotros tenemos toda esa línea de créditos de préstamos y todo entonces por eso más que todo se crea la mutual y la mutual tiene ahorro y crédito y uno y tiene una línea que la persona necesita 100, 150 mil pesos y él mismo le presta para que no recurra a terceras personas siempre nosotros estamos creciendo y eso es lo que necesitamos que el contrato sindical crezca que no hay algo muy especial y nos estaba llegando algo nosotros hasta no habíamos podido volver socios de estos almacenes como Flamingo como Agabal como Garimoda que llegaba una serie de cuentas de cobro y llegaban embargos y nosotros decíamos pero aquí que está pasando Dios mío santo como caen en manos de estos agiotistas y nosotros ya hicimos acuerdos con empresas mayoritarias de electrodomésticos con industrias a sed para que las personas no tengan necesidad de ir allá con celulares una empresa distribuidora que es claro de celular y nosotros le vendemos a precio de costo simplemente se le cobra por nómina pero no caiga más allá compañeros no se deje estripar no se deje usurpar un pelabuesos que es lo único que hoy son estos almacenes que hay allá por eso es lo de estos almacenes como hemos crecido haciendo camino al andar que eso es lo más importante y hay algo importantísimo que marca la diferencia con todos tenemos nosotros sentido de pertenencia queremos la compañía quieren los sindicatos ustedes ya vieron la cara de la moneda estábamos en sello hoy estamos en cara y la vamos a dejar en cara porque nosotros no queremos volver a la retórica esa retórica hizo mucho daño esa retórica no hizo sino que la empresa creciera como las yucas para abajo y nosotros no creeremos eso nosotros queremos que crezca hoy como decía Pedro Miguel es que nosotros ya estamos en Río Negro ya estamos en Zona Franca y allá nos vamos a meter los sindicatos nos vamos a meter allá a Zona Franca donde esté compañía de empaques vamos a estar si se va para Ecuador ya nos vamos a meter porque la empresa es de todos nosotros y tenemos que crecer al son que crezca la empresa y el sindicato hoy está creciendo al son que va creciendo la empresa gracias por escucharnos buenas noches de antemano quiero aclarar algo nos está pasando pues las veces que Pedro Miguel nos ha invitado nosotros no somos doctores nosotros somos obreros somos personas personas del común de a pie de hecho hay veces me dicen por qué contar esas bobadas Octavio y yo somos criados y nacidos en Lobaina en el famoso barrio Lobaina que por alguna razón en medio de prostitutas travestis ladrones jíbaros y todo ese entorno nos decía el abogado del sindicato cuando mataron a Germán por alguna razón el universo los puso ahí y nos encargó de hacer esta tarea esto es difícil porque parece no creíble de hecho estuvimos en el banco de Colombia en el nuevo edificio ante la OIT y ellos como que no les cuadraban las cuentas porque ir a la gente que fuimos a un sindicato que renunció y nosotros no hemos renunciado a nada simplemente que las teorías extremas de izquierda o derecha nosotros nos soltamos nos quitamos eso de encima simplemente un día el difunto dijo estoy cansado de estar montado en las mesas del restaurante gritando abajo y abajo no hay nada no hemos cambiado nada llevaba 38 años de sindicalista y todo seguía igual nada cambiaba en el universo y uno cuando es joven cree que va a cambiar algo él entendió que había que afectar el mundo de la compañía de empaques y hacerla crecer porque la compañía de empaques estaba muriendo y que un empresario quebrado lo quiere la mamá nadie más que la empresa cerrada era estar todos con la mano adelante y otra atrás se acababa el restaurante se acababan las prestaciones se acababan los sueldos las máquinas se paraban la chimenea no echaba humo hoy soy un admirador de Maduro porque no creía en la igualdad y logró empobrecer todo un país entonces yo lo admiro y reconozco que ese es el cuento nosotros nos quitamos ese rollo de encima Pedro Miguel es el empresario y Germán nos decía necesitamos que él gane porque en la de él está la de nosotros él anda en Toyota nosotros en Metro cuál es el problema él un día nos contó la historia Pedro Miguel le dice el abuelo de él fue a Europa a traer por barco y por el Magdalena una máquina y así creó una una empresa el abuelo mío era un tendero entonces lo miro mal lo señalo porque porque sus antecesores hicieron fortuna y los míos no ese no es el cuento ese no es el cuento y todo esto que pasa en los países vecinos de Colombia nos reforzó el cuento de que ese bendito socialismo donde la gente depende del Estado y nadie quiere hacer nada porque el Estado me tiene que subsidiar y entonces todos vivimos bacaneados pero a la final del cuento terminamos todos empobrecidos buscamos simplemente calidad de vida entendimos que el empresario no podía específicamente la compañía de empaques contratar la gente joven con las mismas condiciones de los antiguos no era posible sostener eso entonces por eso se bajaron costos entendimos que yo tenía que aunque sueña conformismo ser feliz con lo que tengo despojarnos de la envidia y ese cuento que nos vende ahora la sociedad de consumo ser consciente que con mi salario yo tengo que subsistir y que tengo que tener prioridades y que yo no tengo por qué estar inflando los bolsillos o las arcas a las multinacionales o a los narcotraficantes hoy tenemos un trabajo social que nosotros no pensamos menos involucrados en eso haciendo contrato sindical terminamos metido en las entrañas de las familias de los compañeros y los jóvenes están llegando con una cantidad de dificultades drogadicción alcoholismo el compromiso es ninguno y hay que venderles la idea de que quieran esto de que echen para adelante de que ayuden a que la empresa crezca porque de lo contrario cuando se acabe la pensión del abuelo o del papá hermanito usted que va a hacer usted para donde va a coger entonces estamos vendiendo el cuento de que tengan un sueño pero que tengan un sueño más grande que una moto o que una pistola para irme a ganar el pan de diario o sea que estudien entendimos que podíamos demostrarle a un país donde la clase dirigente deja mucho que desear de que nosotros como obreros sin educación podíamos manejar un dinero al final del año pasado cuando le preguntábamos a la contadora cuánto se manejó este año aproximadamente 12 mil millones y somos tres personas que si tenemos tenemos 11 y no más y tuvimos que vernos contratando profesionales como una contadora como auxiliares contables como auxiliares como auxiliares administrativas va a haber que echar mano lo antes posible de economistas se veía raro y se siente raro un profesional donde aparentemente son subordinados de unos sindicalistas ignorantes pero no podíamos ser pequeños ante un reto de estos teniendo en cuenta que ya un compañero había muerto nosotros también somos objetivos de las FARC en la página en la página de ellos Ancola parece que porque nosotros traicionamos el movimiento obrero y de la escuela nacional sindical y de la CUD pero no han creado un solo puesto de empleo no han hecho absolutamente nada y le han dado la espalda a la gran masa de desempleados de este país y cuando uno escucha al DANE esta semana que dice que el 52% de los colombianos tienen empleo pero resulta que el gran porcentaje muy grande muy grande son empleos informales que no tienen prestaciones que no tienen seguridad social y que los restantes que la mayoría son jóvenes tienen contratos a término indefinido o sea que ese joven no se puede proyectar para hacer una carrera para hacer una tecnología para comprarse la moto el carro la finca para montar para alguna cosa porque tienen contratos de 6 meses venedan la beneficencia que estaban pidiendo contratos a término indefinido porque tienen contratos a 6 meses en la compañía de empaques logramos que los afiliados del contrato sindical tengan afiliaciones a término indefinido que es lo que equivale a un contrato pero muchas veces encontramos que la gente no cree que la gente cree que esto es retórica nuestras esposas y nuestras familias no están contentos para nada entendimos desde el contrato sindical que era ser empresario entendimos que era pagar impuestos para fiscales prestaciones y ahí es cuando uno dice hacer empresa en un país como Colombia es una cosa pero muy 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 complicado uno desde abajo cuando es un obrero que tiene garantizado un sueldo porque va a ir trabajo 8 horas uno la ve fácil pero cuando ya uno es responsable por unos dineros cuando le dicen a una persona como uno que tiene que está pagando un apartamento con el préstamo de la empresa y el subsidio del gobierno que vale 50 millones de pesos y creo que menos que uno es responsable por 12 mil millones de pesos uno se asusta uno le da miedo pero todos los días hay que levantarse y seguir y seguir y seguir desafortunadamente decía Humberto en estos días parece que no nos escucharan yo le digo hermano el día que que ya no existamos alguien se va a acordar de que unos obreros trataron de de hacer algo diferente y lo señalaron eso ya no importa hemos logrado que hoy la compañía de empaques esté en mil 500 empleados y siga soñando con dos mil y que se abra el mundo porque teníamos dos clientes que eran Venezuela y Ecuador si nos quedamos ahí a Pedro se le dijo si tiene los huevos en la misma canasta nos llevó el berrión entonces ya él en eso se fue muy ágil y México y que España y Estados Unidos y afortunadamente las cosas se dieron y todavía nosotros le preguntamos a él será el ángel de la guarda porque vendemos tanto porque hemos crecido tanto porque los porcentajes son tan altos y él dice tiene que haber algo de eso que aunque la gente no escuche o que la gente no crea que esto sea posible el universo sí nos está dando la mano está confabulando para que esto se afiance y se fortalezca porque es que la gente se lo escucha a un campesino en un congreso de la CGT él decía mínimo una vez en la vida necesitamos los ingenieros necesitamos los economistas los arquitectos algunas veces los médicos pero todos los días siquiera dos veces al día necesitamos al campesino aunque no le guste a los socialistas o a los del otro lado el problema para muchos colombianos de a pie es de papa y yuca es de tener alimento para su familia es de tener un techo un vestido medianamente una educación una atención médica y como no podemos cambiar el sistema pero encontramos un empresario receptivo un jefe de recursos humanos que nos mantiene la puerta abierta que hoy no está aquí no tenemos que pedir cita pero en otras épocas no daban cara hemos logrado llegar a esta situación y como creamos confianza y construir esa confianza valió sangre y valió mucho tiempo y muchas pérdidas en vidas económicas y lo que ustedes se imaginen hoy podemos decir que estamos del otro lado hoy podemos decir que aportamos a la solución porque vemos mucha gente sentada en la silla de víctima en este país del sagrado corazón de Jesús señalando todo y no aportando nada es triste desde nuestra sede cuando vemos un primero de mayo porque decidimos hace tres años no marchar porque no creemos en ese cuento porque es una conmemoración porque es el deber de nosotros de aportarle al país y una cosa que decía Germán de Restrepo el difunto suena raro y extraño pero el sindicato está obligado a crear riqueza para sus afiliados y decía el código laboral es una talanquera para que nosotros hagamos más cosas para que la gente tenga empleos decentes pero encontramos por el mundo como entes como la Escuela Nacional Sindical estaban agloriando sindicatos de Turquía que porque le dieron un premio de yo no sé qué y ataca lo que estamos haciendo nosotros en Colombia y ellos no han creado un solo puesto de empleo y no dan la cara ni vienen a un foro ni se paran al frente y dicen ustedes lo han hecho mal ustedes se han robado esto se han robado lo otro no se atreven pero nosotros tenemos que seguir de alguna forma es como si estuviéramos metidos en la mafia esto no tiene reversa ya estamos estigmatizados y no por el Estado ni por los industriales Germán repetía también el principal problema de nosotros son los mismos obreros son las mismas centrales obreras esa es una triste realidad y pararse y decir esto en público este es un problema esto es buscar que a uno le metan un tiro en la cabeza personalmente nos mamamos de socialismo que nos están pregonando para la muestra un botón el señor Petro gente muy muy inteligente gente con educación pero a la hora de administrar todo lo tuerce nosotros con las limitaciones que tenemos hemos tratado que sea transparente la compañía en paques lo último que nos dijo revisoría fiscal mensual ¿tienen algún problema? no señores para nada absolutamente para nada ellos ponen uno un revisor fiscal y nosotros ponemos otro porque las cuentas deben estar claras y que los errores sean otro tipo de errores no porque estamos cogiendo lo ajeno muchas gracias buenas noches mi nombre es Diana Pérez ya estos son no no avisos parroquiales yo soy la directora comercial que maneja todo el tema de distribución y a través de distribución manejamos los productos muchos de ustedes no deben ni siquiera saber qué hacemos ¿cierto? digamos que hoy tenemos productos muy enfocados a la construcción en cada uno de los puestos les pusimos un catálogo el mensaje hoy es contarles que estamos dispuestos a hacer desarrollos y a hacer diferentes elementos que ustedes puedan necesitar hoy en el día a día tenemos una cantidad de desarrollos ahorita nuevos tenemos un departamento nuevo de investigación y desarrollo entonces hoy la invitación es a que le den una miradita al catálogo que si ven alguna situación o algo donde nosotros podamos estar pues que nos levanten la mano y vamos a estar ahí apoyándolos a ustedes básicamente pues les trajimos como algo algunas fotos algo muy visual de lo que tenemos hoy estamos muy enfocados como en todo el tema de cerramientos hoy la ciudad está rota por todos lados entonces ven nuestros productos por todos lados tenemos una serie de mallas y de telas que nos permiten hacer diferentes cerramientos buscando todos los días mejoramiento la tela verde que vemos por todos lados es una cosa horrible o sea yo no sé ustedes qué opinen pero a mí personalmente me parece perversa entonces venimos haciendo mejoras donde ya tenemos una tela donde perfectamente se ve el otro lado para evitar accidentes venimos trabajando muy de la mano con EPM haciendo la malla naranja que ven aquí en la foto como con la norma con la norma vial entonces la idea es como podernos pegar de ustedes que realmente son los que saben cuál es la norma para diseñar lo que realmente requieren me ayudas a pasarlo por favor y venimos trabajando como decía Pedro Miguel ahora todo el tema de FIC y es la razón de ser de la compañía si arrancamos con el producto que es un producto nuestro agrotextil una marca registrada para todo el tema de revegetalización y arreglo pues de taludes entonces también ahí curado de concreto las telas de FIC también las tenemos para que tengan pues como en cuenta el tema y si en algún momento lo requieren poder hacer como cosas con nosotros estamos como dispuestos a eso muchas gracias aplausos 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 aplausos